¿Cómo son las cosas? El año pasado varias economías del mundo estaban teniendo buenos crecimientos, como era el caso de Colombia o Estados Unidos, pero llegó la pandemia de China y súbitamente el mundo entero se puso patas arriba. Ahora, según indicadores económicos de agencias como Bloomberg, la única economía que está creciendo es la China, mientras que las otras están con el agua al cuello. Aunque hay críticos que dicen que el régimen de Beijing está alterando las cifras para esconder sus debilidades. Este es un reportaje de Rodrigo Rodríguez. Por estos días, China está celebrando. Hemos derrotado el brote del coronavirus. A los cuatro vientos lo proclama el más prestigioso epidemiólogo y neumólogo chino, Song Nishan, quien en el 2003 descubrió el coronavirus SARS. Pero no es el único. El presidente de China, Xi Jinping, asegura que este logro redunda en el crecimiento de la economía de China. China ha sido la primera gran economía en crecer, saliendo del contagio y reanimando al mundo con la respuesta al COVID-19 y restauración económica. Mientras China saca pecho por su supuesto crecimiento económico, el resto del mundo llora debido al decrecimiento de su economía. Este gráfico de la agencia especializada Bloomberg lo dice todo. China, el país donde se originó la pandemia, está creciendo un 2% mientras el resto del mundo está en rojo. Estados Unidos está decreciendo más del 5%, Alemania más del 6%, México, Italia, Francia y España más del 10%. Toda una catástrofe económica debido al coronavirus. En otras palabras, China no está llorando por la crisis mundial. Su economía, dicen en Beijing, ha retomado la marcha. La economía ha mejorado rápidamente. Más rápido que en Europa, Estados Unidos y otras regiones del mundo. Así lo ve el estadounidense Andrew Collier, fundador y director de la firma de investigación financiera, Orient Capital Research, con sede en Hong Kong. China puede bombear cantidades de efectivo a través de los bancos para gastar en construcción e infraestructura. Así que se movieron rápidamente. Se movieron rápidamente además porque, aparte de Wuhan, no hubo grandes ciudades chinas paralizadas por el virus, como sí sucedió en Europa y Estados Unidos. La administración Trump ha sido un desastre para la economía de Estados Unidos porque ha subestimado el COVID y los cortes de impuestos no han hecho nada básicamente por la actividad productiva o por el consumo. Esta podría ser la razón para que, según previsiones del Banco Mundial, Estados Unidos registre una contracción del 6,1% al final de este año, mientras China crecerá un 1%, siendo el único país en el mundo que lo haga. No creo que hubiera un crecimiento del 3.2%. Para el escritor estadounidense de ascendencia China Gordon Chang, China está alterando las cifras a su favor, pues su crecimiento no sería como ellos dicen. China ha estado obviamente inflando algunas cifras, lo que parece que ha sucedido durante las últimas décadas. Algunos indicadores señalados apuntan a una economía que está teniendo mal desempeño. Para la muestra un botón. De acuerdo con Chang, al comercio chino no le está yendo bien, ya que, aunque aumentan las ventas, el consumo interno baja. Las cifras del comercio sugieren que la economía de China está todavía en problemas. Sí, tuvieron buenas y grandiosas exportaciones en agosto, más de un 9.5%, pero lo que está grave son las cifras de importación, porque están por debajo de las expectativas, 2.1%. Y la razón por qué esto es importante es porque muestran una baja demanda doméstica. Chang, autor de libros como El colapso venidero de China, no es el único que desconfía de las cifras del gobierno comunista chino. Mr. Collier, ¿qué tan confiable es el gobierno chino cuando entrega la información relacionada con el COVID-19? Con el sistema de autoridad política de arriba hacia abajo, existe la tendencia de tratar de manipular cada parte de la cadena política, esencialmente en el gobierno de Wuhan. Es decir, que la información sería entregada según los intereses políticos de cada región y del gobierno central. Otra razón para el crecimiento de la economía china habría sido su músculo financiero y su penetración en los mercados del mundo. China continúa negociando masivamente con el resto del mundo. Para Rowan Kallick, periodista y escritor, miembro del Instituto Asia de la Universidad Griffith de Australia, China siguió con su dinámica comercial como si nada estuviera pasando en el mundo. Aparentemente, esto la beneficia. Cuando se compara a China con otros países del mundo, su comportamiento tiende a ser mucho mejor este año en términos de no irse a la bancarrota. Algo que le favorecería es el sistema de tierra del estado chino, en el cual el gobierno comunista controla las propiedades de inmuebles para todo el pueblo. Debido al sistema de tierras del estado, tienen dinero que va a los bancos y rápidamente lo ponen para la construcción de puentes, carreteras y otros proyectos de infraestructura. A todo esto se sumaría la disciplina individual de los chinos de reducir gastos y hacerlo solo en las cosas más necesarias, mientras pasa la crisis económica. Con el COVID-19 tratan de preguntarse a las familias chinas, ¿Quiero gastar más en actualizar mi teléfono al 5G cuando el 4G hace todo lo que necesito? Pero la idea de que el supuesto crecimiento de la economía china es falso es contemplada en otras latitudes, donde el gobierno chino no goza de una buena reputación. Andrés Villota, profesional en finanzas y negocios internacionales, docente de la Universidad Nacional de Colombia, duda del supuesto crecimiento. Por ser chino en la dictadura es muy difícil creer la información y los datos que se generan desde la misma China. Entonces es muy difícil poder medir la magnitud real de la situación económica en este momento de la China. Para Villota, las cifras que da el gobierno chino son falsas, comenzando por las del número de contagiados en el país por el COVID-19, que estarían ampliamente por debajo de las dadas por la fuente oficial. Tal vez está muy afectada, pero digamos que lo que se ha mostrado y lo que se ha querido mostrar ha sido que no pasó nada, que se infectó muy poca gente. Estamos hablando de una población de 1.300 millones de personas y, según los datos reportados por la China, solamente se contagiaron 80 mil personas. Y es ahí precisamente donde está el meollo del asunto para Gordon Chang, porque para él fue el inadecuado manejo del origen y la expansión del coronavirus lo que ocasionó un daño en las economías mundiales. Y lo peor de todo es que la supuesta ocultación de datos sobre el comportamiento de la economía china haría parte de toda una estrategia de este país para negar los supuestos daños hechos al resto del mundo por el origen y la expansión de la pandemia. Y aunque China afirme que está creciendo todavía, está por verse la reacción que va a tener el resto del mundo, que ahora la mira con recelo y hasta con rencor por haber afectado el bolsillo de millones de personas. La economía china creciendo, ya es su principal adversario, Estados Unidos, decreciendo, no solamente ese país sino también otros países europeos. ¿Será esto coincidencia o más bien algo premeditado? Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram arroba testigo directo. Y si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a ese botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!